A más de un año que se ha estado reportando que el ayuntamiento de Atoyac de Álvarez a través de la dirección del agua potable alcantarillado no atiende un brote de aguas residuales que van directamente a parar al cauce del río atoyaquense. Hace dos meses la señora Elizabeth García, habitante de ese lugar, señaló que desafortunadamente el personal del agua potable alcantarillado de Atoyac de Álvarez no han acudido y cuando fueron, solamente tomaron fotografías, destaparon la olla y se retiraron, aumentando así la contaminación. Aseguró que desafortunadamente el gobierno municipal que encabeza a Clara Elizabeth Bello Ríos solamente ha mandado a tomar fotografías y no ha resuelto el problema en tanto la contaminación sigue aumentando. Con imágenes e información de Francisco Hernández, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes 8 de la noche.